En este vídeo vamos a hablar acerca de si el psicoanálisis es o no una ciencia. ¿Pero qué es una ciencia? Desde luego el concepto de ciencia moderno ha cambiado a lo largo de los últimos 200 años y lo que a finales del siglo 19 se considera ciencia, hoy en día no lo es tal. Por ejemplo, la práctica psicoanalítica de Freud, es decir, una práctica clínica guiada también por un análisis teórico a posteriori del cual deducía o podía concluir consecuencias teóricas y luego verlas en las prácticas, toda esta producción teórica freudiana es o era considerado meramente científico en su momento. Ahora, en comparación a las ciencias exactas, o sea, las matemáticas y las ciencias naturales, las ciencias sociales tienen sus propios intereses. Por ejemplo, la teoría de Freud respecto del sujeto y la cultura, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, es decir, el superyo y la metapsicología freudiana, es meramente una ciencia social, es decir, es una interpretación del sentido social de la realidad del sujeto y cómo actúa en consecuencia. Así que como ciencia social, estos libros como Malestar en la Cultura, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, son perfectamente válidos. En cuanto al aspecto práctico del psicoanálisis como terapia curativa, se puede decir que el psicoanálisis postula precisamente la cura a través de la palabra y es una terapia perfectamente eficaz. El dilema es en el aspecto teórico. La ciencia moderna, es decir, esta concepción hegemónica, el método hipotético-deductivo, o podríamos decir la ciencia norteamericana o insular, la ciencia del primer mundo, como puede ser el cognitivismo o la neurociencia, no considera la teoría psicoanalítica como científica, específicamente por dos cuestiones. La primera es que el psicoanálisis es incontrastable, es decir, en términos popperianos no puede ser falseado, no se puede demostrar ni su validez ni su falsedad contra la realidad empírica. Uno no puede hacerle una tomografía al cerebro y observar allí si hay una región que se corresponde con el inconsciente, con el complejo de dipo, con la pulsión de vida o la pulsión de muerte, porque son precisamente términos meramente interpretativos. El segundo aspecto obviamente tiene que ver con que no es una ciencia experimental ni predictiva. El psicoanálisis no busca calcular la conducta humana, ni registrarla, ni hacer ningún tipo de ecuación ni predicción al respecto de cómo actúan los sujetos en función de sus conductas previas. No es oracular. En este sentido no comparte con este tipo de paradigma científico estas dos cuestiones. En cuanto al psicoanálisis y a la forma de trabajar de Freud, él utiliza habitualmente hipótesis ad hoc, es decir, a medida que tiene que ir reformulando su teoría va a utilizar la típica hipótesis debe de haber habido, en el cual puede reformular o reelaborar la teoría. En sí, el psicoanálisis es una disciplina y una teoría explicativa de la psique humana, de la dinámica de la psique y de la interacción con los otros sujetos. Es una explicación hermenéutica, interpretativa, que da un cierto sentido a la realidad y en este sentido es tan válida como otros órdenes como lo es la ciencia norteamericana o la religión, el arte, la mística o cualquier otra forma de expresión cultural que busque explicar o dar sentido al sujeto en sociedad. Hasta aquí nuestro repaso. Espero que haya sido ameno acerca de esta cuestión tan difícil de abordar que es el tema de la cientificidad o no de la estructura o de la teoría psicoanalítica.